Bueno, lo que vamos a hacer a continuación va a ser configurar nuestro LMS de una forma rápida, para esto nos dice configuración rápida Limpress, le damos un clic y nos aparecen esos apartados dice bienvenido a Limpress, gracias por elegir Limpress para vender tus cursos en línea, el siguiente asistente te ayudará a configurar tu sitio LMS y empezar rápidamente, entonces dice ejecutar el asistente de configuración y empezamos aquí con estos apartados, dice que esta página tiene contenido necesario en cada una de las páginas, con cursos, así como sus perfiles, si no estás seguro haz clic aquí para crear las páginas de forma automática, ok, bueno, pues ya están aquí algunas páginas, todos los cursos, el instructor, instructor profesor, profesor, check out welcome teacher y que ya tiene otra más aquí tiene condiciones, bueno, vamos a dejarlas como están para ver cómo nos lo configura vamos a continuar dice que tenemos que colocar un correo de Paypal bueno, de Paypal dice Limpress puede aceptar pagos en línea y fuera de línea se puede instalar complementos de pago adicional más adelante bueno, si yo quisiera una moneda pues aquí ya le puedo colocar lo que es en este caso peso mexicano por aquí estaba por aquí ya lo había pasado y por no darle así ahí está no le voy a colocar ningún email de Paypal le voy a dar continuar dice terminar Limpress LMS está listo para ser usado instalar un curso de muestra crear un curso nuevo ver documentación o volver al escritorio aquí tengo varias opciones yo lo que sugiero es dar clic primero clic derecho a ver documentación esto nos va a servir para lo voy a dar a traducir que podamos observar cómo se instala cómo se administra entre otras cosas más y le vamos a dar instalar un curso de muestra para tener en este caso pues ya como que una plantilla por default vamos a darle un clic listo ya generamos todo por así decirlo dice instalar datos de muestra crear un curso de ejemplo conexiones y cuestionarios el contenido se llenará con texto loren inputs vamos a darle a instalar va a instalar lo que son los datos de ejemplo le damos a aceptar esperamos que lo instale mientras de eso pues también podemos observar lo que es la guía como tal bienvenidos a nuestra documentación aquí dice que se esforzaron para hacer una experiencia más agradable y fluida cuentan con foros ya dice que si queremos empezar ahora le damos por decir aquí un clic al de Duma me imagino que esta es la plantilla que ellos por decir dan de ejemplo para sus cursos y en este apartado dice guía de instructor guía de administrador vamos a ver la guía del administrador en esta sección te guiaremos sobre cómo configurar tu plugin de Leanpress y crear un nuevo curso puedes descargar Leanpress aquí te dice empecemos instalación y configuración de Leanpress habilite la opción de registro puedes habilitar o deshabilitar la opción de registro en la página de inicio yendo al cpanel de control configuración general membresía y cualquiera puede registrarse entonces todo esto es para desapartados la página de selección de la página igual nos menciona en qué apartado es en sentencias checar la configuración la lectura la visualización de su página de inicio y seleccionar la página que uno desee todo esto es lo que nos va permitiendo ir configurando el redireccionamiento redireccionamiento de cierre de sesión y moneda también aquí está cómo se va creando el tipo de paginación y ese número de paginación pues muestra los cursos en nuestros páginas numeradas ahí están miniaturas del curso cursos todo esto ya está aquí el login y el password para registrarnos los perfiles entonces no hay tanto problema como tal ya que nos llevan de la mano igual aquí están los cursos los cursos muestra cómo se crean los cursos ya sea por un video o en su defecto cómo vas configurando lo mismo las lecciones todavía son mucho más fáciles aquí están sus interfaces lo que vamos a colocar si queremos colocarle un examen también para crear un cuestionario o sea que si vienen algunas cuestiones que nos pueden servir códigos cortos por si queremos manejar algo de código abierto usar complementos como la configuración de pago entre otras cosas más bueno vamos a observar qué es lo que nos muestra nosotros dentro de nuestro administrador dice este curso de ejemplo ya se ha creado vamos a verlo y listo miren ya tenemos un curso gratuito dentro de nuestra plataforma muy independiente viene siendo la parte de la página de wordpress y otra cuestión pues en este caso viene siendo lo del imprés que trae lo de la tienda el check-up profile todos los cursos instructores el instructor bienvenido del docente y las condiciones de término aquí aparece más o menos cómo sería empezar el curso requisitos aquí nos nos mencionan características público objetivo que es lo que tenemos plan de estudios un instructor materiales y pues lo que podemos contener nosotros si quiero empezar ahora para un curso pues le puedo dar clic podemos visualizar en cierta forma qué es lo que hace nada más y reitero pues esta es la forma en como nosotros ya estamos dentro del imprés miren ya estamos en el curso de ejemplo aquí están las lecciones vienen por default tres elecciones aquí podemos ir viéndolas reitero esto como lo generó él con los datos de ejemplo entonces yo aquí le puedo dar si quiero cerrar me reitera a la parte que estaba me dice que di en pc cuando termine el curso ya que está por default y listo puedo dejar un comentario entre otras cosas más bueno si yo quisiera ver la la página como tal bueno que ya la estamos viendo en cierta forma vamos a darle un clic a inicio ahí está si quiero en este caso checar los cursos aquí está son lo que vimos ahorita parte de mi perfil los cursos que estoy los cuestionarios pedidos configuraciones cerrar mi sesión puedo checar la tienda ahorita no tengo nada el checkout tampoco no hay ningún método de pago para el curso el instructor que me va a dar la clase aquí podemos observar que dice que es Brian soy el estudiante vamos a ver aquí es el instructor normal aquí está el curso de ejemplo lo que es el teacher si soy profesor y los términos y condiciones también queremos en este caso editarlos me voy a lo que es en este caso Brian Learning y tenemos Limpress entonces ya en Limpress aquí está el curso de ejemplo y yo puedo empezar a editar todo lo que necesite también viene lo que son las lecciones aquí están las lecciones que generó que también las podemos eliminar porque pues ahorita nada más manejamos datos de ejemplo cambia un poco la interfaz pero si nos da como que ciertas cuestiones que podemos habilitar y deshabilitar entonces igual nos ayuda ¿no? las preguntas aquí están todas las preguntas del quiz igual quieres editar una pregunta le das clic en editar vas cambiando colocas ¿qué onda? y listo ¿cuántos puntos manejas? pero bueno esto solo es de lo que hicimos ahorita para instalar por defecto no hemos hecho otra cuestión no hemos creado nada ni categorías nada cero solo manejamos lo que es una configuración rápida del Limpress bueno del Limpress ¿cómo está? está listo si queremos visitar el sitio normal nuevamente aquí está recordemos que esta primera parte es nuestro menú principal no lo hemos configurado para que sea de otra forma también lo podemos quitar si queremos y dejar esos apartados o cambiar los menús también que tenemos de Limpress bueno de nuestra parte en este video es todo no olviden suscribirse al canal de Brian Gm bye bye i la